¡Hola amiguitos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un video más. Me llamo Ylen y si estás de sorpresa en este... ¿sorpresa? Bueno, si caes de sorpresa en este video te invito a que te suscribas en el botoncito de aquí abajo. Si viene empañado es porque estoy en mi carro, venimos al parque Bolis y yo y nos agarró la lluvia. Ahorita vamos a ir a Petco, estoy esperando a mi bebé Jacobín para ir a Petco. ¿Él llegó? Bebé. Y ya llegó Jacobín, así que vámonos para Petco. Siempre que llegamos a Petco subimos a Bolis en un carrito. Le encanta ir viendo y más cuando le compramos juguetes. Esta vez solo fuimos por su plaquita de su nombre para renovarla. Nos dirigimos siempre al área de ropa y de juguetes para ver si nos gusta algo para nuestro chiquitín. Antes que se me olvide, grabé escondidas por si ven algunas tomas desenfocadas durante el video. Una disculpa amigos, por favor. Y nos gustó, estamos viendo una mochila que nos gustó para Bolis. Ya vio que agarramos algo para él. Está muy bonita, pero no tiene argolla para enganchar la correa. Y qué creen, Bolis no sabe andar sin correa. Entonces no se nos hizo útil para él. Igual para un perrito que lo acostumbraron desde chiquito a andar sin correa, se vería muy graciosa la mochila. Así que esta vez no compramos nada, Bolis. Siempre Bolis quiere un juguete o ropa, pero tiene muchísima para aventar para atrás. Así que fuimos a dar un recorrido a la tienda. Y estuvimos viendo... Me llegó un correo que todo lo de Proplan estaba al 3x2. Y fuimos a ver la comida de gatito. Para ver si nos llevábamos de una vez algunas latitas de mi gatita Luna. Estuvimos viendo también algunas estructuras para gatito. En un futuro queremos comprarle una aquí. Nos gustan mucho las estructuras de Petco. Y bueno, les estaba diciendo... Petco siempre me manda a mi correo las promociones que hay aquí en su tienda o eventos. Y la verdad, se me sume factible porque así es cuando venimos a las promociones que tienen. Como ahorita 3x2 en Proplan, en gatito. Y como Luna no come, solo croqueta tiene que mezclarlo con una latita, venimos. Y estamos viendo ahorita la ropita de gatito para ver si nos llevábamos algo para la nena. Nos llevamos una pelotita para Luna, le encantan las pelotas. Y en lo que estábamos viendo, se acercó alguien de la tienda a chulear a Bolis. Y Bolis es un amor de perrito, pero también tiene sus límites. Se deja acariciar dos minutos y después se aburre. Y pide a mami que lo cargue. Siempre pide que lo cargue cuando hay personas alrededor. Yo lo amo mi bebé. Es un perrito muy dulce, le encanta estar rodeado de gente. Y bueno, nos estaban diciendo que estaba muy bonito nuestro perrito, que estaba muy esponjocito. Y que se lo querían comer en un taquito. No te creas. Llevamos a Bolis a ver a los perritos en adopción. Solamente los miraba mucho. Este caso me da mucho sentimiento a mí. Espero en un futuro poder adoptar más perritos. Y bueno, cambiando de tema, fuimos a ver los rascadores de gatitos para ver si le llevo uno a mi nena. Pero, no sé ustedes, pero se me hicieron muy caros. Es solamente cartón y están en $400 pesos. $450, casi $500. A mí se me hizo muy caro, no sé ustedes. Y bueno, preferí no comprarlo en esta ocasión, será en un futuro. Y seguimos viendo la tienda, los accesorios. Les comento que Luna es muy especial. Nunca le compramos una camita. Solamente le puse una silla mecedora y una colcha como de peluche. Y esa es su cama. Pero, ella como que anhela una camita de estas. La otra vez que se vino a quedar la perrita de mi suegra. Tiene una camota y Luna se le quedó viendo mucho a su cama. Y sacó a la perrita y se metió a su cama. Entonces, supuse que quiere una cama ella. Después le expliqué que esa no era su cama. Y para que no se sintiera, le puse más colchitas. Y le gusta mucho el peluche a Luna. Es una gatita muy sentida. Entonces, sí preferimos comprarle una camita nueva. Y varios juguetitos. Yo creo que esto va a ser de Reyes Magos o de Navidad. Cuando le compremos su estructura y su camita. Y bueno, estábamos viendo lo demás. Para ver qué más vendían. Ya habíamos venido a la tienda. Antes siempre veníamos a comprar muchos juguetes a bolis. Cuando era perro único, hijo único. Y podíamos comprarle muchas cosas. Ahorita no es que no queramos comprar. Pero hay otras prioridades. Y les comento en un futuro si vamos a poder comprar sus cositas. Ya será para Navidad. Y bueno, seguimos la trayectoria. Y estuvimos viendo. Nunca había llegado a esta parte de Petco. Donde está el área de pececitos. Me dieron mucha ternura. Los betas están totalmente aislados. Supongo porque se pelean. Y fue muy chistoso porque acerqué a bolis aquí. Y estos pececitos hermosos se acercaron a verlo. Con mucha curiosidad. Y bolis también se les quedaba viendo. Muy chistoso. Me dio mucha ternura. De ahí ya nos fuimos a pagar la plaquita de bolis. Para poder grabar su nombre. Y solamente estamos esperando a su papi para que termine de pagar. Esta máquina que ves aquí es donde vas a meter la tarjeta con la plaquita de tu perrito. Te va a pedir una clave que te dan a la hora de pagar. Para poder insertar y poner sus datos. Hay dos tamaños. Yo compré la chiquita por bolis. Por todo fue $280 pesos. La grande es una diferencia creo por $50 pesos más. No es mucho. Y la máquina te va guiando paso a paso. No está difícil. Y no te preocupes si te equivocas o se te complica. La máquina no avanza hasta que le des confirmar. Y si no pide ayuda alrededor con los chicos de Petco. Ya vamos a acabar. Y bueno estamos poniendo el nombre de bolis. Y los teléfonos que nos están pidiendo. Solamente son dos líneas en la parte de atrás. Y no tarda mucho en lo que graba. Se tarda menos de un minuto. Y ahorita estamos esperando a que ya salga la plaquita de bolis. Y así es como se ve. El nombre de bolis. Y los teléfonos. Y bueno ya se la vamos a poner de una vez a bolis. Para que salga con su plaquita estrenando. Y bueno hemos llegado al final del video. Esta vez va a ser diferente. Muchísimas gracias por estar aquí. Les mando muchos besitos. Y bolis les manda muchos lengüetazos. Les voy a dejar mis redes sociales por aquí. Y en la cajita de descripción. Y los esperamos al siguiente video. Los queremos mucho. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Bye. Bye.